Música ¡Felicidades! 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 Gracias por este regalo, que yo no me lo esperaba. Gracias, muchas gracias. ¡Eso! ¿Cuál es su nombre? Marcelina Fernández. ¿De dónde usted duele? De Conupe. Ok. Muchas felicidades a la compañía, ¿verdad?, de Teleinca. Me siento muy contenta por ser la cliente número 23. No me lo esperaba y esperando en Dios que ese servicio tan bueno que nos da la ciudadanía de Salcedo, continúe mejorando, ¿verdad?, y continúe siendo siempre el canal y el programa todo del pueblo de Salcedo. Muchas gracias por la oportunidad y que sigan festejando y que Dios le bendiga siempre. ¡Eva! ¡Bien! ¡Bien! Mi nombre es Chocayra Batista. ¿No te vives de dónde? Ah, vivo en la calle Padre Bikinis número 30, aquí en la ciudad de Salcedo. ¿Qué tiempo? Después que han puesto la cajita digital, ¿verdad?, he visto un cambio en la programación y en la nitidez de la televisión, que a cada rato tenían que ir los muchachos a estar revisándome la conexión, pero después de eso me siento súper contenta. No cambia Teleinca por otra. Y entienden que tienen, más canales por uno más precios, ¿verdad? Sí, muy bueno el precio y muy, muy, muy bueno el servicio. ¡Felicidades!